Hola gente amigos, les saludo a su amigo Roberto, pues aquí ya apunto a subirnos al escenario aquí en San José del Valle, Nayarit. Su amigo Roberto y mi banda Tierra Libertad, ya apunto a cantarle a toda la gente. A ver, vamos ahorita arriba al escenario, saludo. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te vulgas. Porque según te ando rondando, y que te ruego vaya que imaginación, ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un beso y de personas como tú. Ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte. Eso ya se terminó, no te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Ay, te encargo, por favor.